La cueva de Salamanca es fundamentalmente una obra en la que se trata realmente de un tema interesante, la magia blanca y la magia negra. Y es muy adecuado que en el octavo centenario de la Universidad de Salamanca, pues esta comedia nos hable realmente de ese tema tan importante, es decir, realmente la magia en estos tiempos que corren era igual que en el siglo XVII, esos personajes que aparecen en la cueva de Salamanca son aplicables hoy en día a según qué actitudes. Bueno, esas son preguntas que se podrían hacer a partir de las escenas que se van a ver de la cueva de Salamanca. No es, por supuesto, la obra de Cervantes, no, es la obra de Juan Ruiz de Alarcón, que sabía bastante de magia a través de sus conocimientos de los indios mexicanos, que él en su tierra natal conoció. Es decir, todo eso va a mezclar un espectáculo en el que seguro, seguro se van a mezclar fundamentalmente en la Universidad de Salamanca, el octavo centenario, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, un buen grupo de actores y un mediocre director. O sea que todo estupendo.